Los niños de 7 años en adelante podrán disfrutar de los semilleros de ciencia, tecnología e innovación del proyecto Pasto Vive Digital, los fines de semana. Sí, los fines de semana, sábados y domingos en el Centro de Emprendimiento Digital y Tecnológico de Pasto, Carlos César Puyana, Entrada Principal, Parking Patil. Conoce, interactúa y aprende sobre robótica y desarrollo de videojuegos. Imagina, crea y diviértete con el mundo del diseño y el stop motion. ¿Sabes cómo inscribirte? Tráenos la fotocopia de tu documento de identidad. ¿Qué esperas? Semilleros sí llegan a los parques. Te invita Ministerio TIC, Colciencias, la Alcaldía Municipal de Pasto y Parques of Pasto. Mayor información 736-4918.